¡Buenas! ¡Dígame! ¿Qué tiene? ¡Ay, doctor! Siento algo extraño en el corazón. ¡Permítame! Teatro, 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 teatro. ¿Qué? Muy pronto, llevarás al teatro dentro de tu corazón. Fiteal 2011, Quinto Festín Internacional de Teatro Alternativo. Del 24 al 27 de noviembre, Teatro Municipal. Venta de entradas, boleterías del teatro y Café Site. Organiza Grupo Taller de Teatro Más de Nosotros.